Y estoy llegando a Toys in the Box, esta super juguetería que está en Coyoacán, en Hidalgo número 9 y pues vamos a visitar a ver un poquito la zona collector porque están en remodelación, pero acompáñenme Toys in the Box juguetería y es una maravilla porque vamos a encontrar Funko, vamos a encontrar figuras coleccionables para los más pequeños, armables y mucho más, vamos a entrar a Toys in the Box Y bueno, hoy vamos a ver un poquito más la zona collector, están actualizando la tienda, la están haciendo un poquito más grande entonces está un poco reducida la zona collector, pero aún así la vamos a ver Aquí tenemos algo de Hot Wheels, de este lado tenemos las Barbies, allá tenemos los Pinipón, las Bellies, Little Mommy Todo lo que es Lego Star Wars, Lego City, Lego Marvel, Lego Mario, Lego and Friends, están de aquel lado Aquí de este lado encontramos todo lo que son las mochilas de Launchfly Hay de Harry Potter allá, aquí tenemos de las princesas, ahí está de Señor Venganza Aquí encontramos algo de Playmobil, pero bueno, aquí está la casa de Gabi, de este lado Vamos a la zona de coleccionistas, que es esta parte de aquí Muy bien, pues empezamos con Super 7 Miren, aquí tenemos Super 7, líneas Super Cyborg, este es Optimus Prime, este es Soundwave y son tal cual como si los hicieran en Japón, es todo el estilo japonés que decidieron hacer en Super 7 y hacerlo con figuras americanas como los Transformers Transformers tal cual, y este es un Super Cyborg de Super 7 que podemos encontrar aquí en Toys in the Box Además aquí tenemos línea de autos básicos de Hot Wheels, algunos que ya son un poquito difíciles de encontrar Aquí tenemos Imaginext de este lado, línea de Minions y acá está Baby Yoda Gro Gro Gro, Life Size, Size Show Es tal cual como lo viste en la serie de televisión de, pues obviamente una super compañía Aquí tenemos un Buzz Lightyear de Best Kingdom, esta es una figura de acción, tiene movimientos, tiene cambio de caras, tiene bases Es una maravilla de la línea de Best Kingdom, acá atrás tenemos al Stone Breaker de Thor Los Head Knockers de Guardianes de la Galaxia, aquí está la máquina de volver al futuro de NECA Aquí está Transformers, Capitana Marvel, hay mucho de Iron Studios como lo que vamos a poder encontrar aquí Capitana Marvel, aquí está Superman, aquí tenemos a Trunks de la línea de Van Presto Una línea muchísimo más grande, aquí está Iron Man de Yo Soy Iron Man de este lado Ultraman, que maravilla, aquí hay un Ultraman, es raro ver Ultraman Es Capitán América Digno, también este es una estatua De escala 1 a 10 de lujo Pinky Cerebro, aquí está Pinky Cerebro, soy Pinky Cerebro Mira nada más, Kotobukiya de Yu-Gi-Oh! Wow! Este está súper, súper maravilloso, aquí tenemos Miniko de este lado Aquí está Black Widow, también de Iron Studios, réplica Está súper bonita Aquí tenemos a Thanos, aquí está Diamond Select, aquí está Iron Man de Diamond Select, estatua del Capitán América de SciShow, este es de SciShow de este lado De Iron Studios, del Señor de los Anillos, ahí por ejemplo tenemos a It Ahí hay un Batman tipo gárgola Kotobukiya, figura de acción, la mujer maravilla tipo anime Que tiene todos esos accesorios, tiene su base Y pues se puede mover, tiene varios puntos de articulación Muy, muy, muy bonitos Aquí tenemos algo de Playmobil Spirit, Family Fun, Scooby-Doo, City Y tenemos aquí por ejemplo parte del hospital, que es una de las cosas más maravillosas de Playmobil O de lo nuevo que es lo Stone Show, es de lo nuevo que está sacando ahorita Playmobil Vamos a la zona de Lego, vamos ahorita con los Lego, aquí están los Lego Technic Aquí están los de Star Wars, están los de Batman, aquí tenemos los de Batman, los de construcción Los de Star Wars, ahí está de Harry Potter, de este lado, el de Nintendo, el Tesla Y los Funkos, ahora sí Funkos de Star Wars, vamos a hacer un poco más Para que puedan ver la mayoría de lo que yo no veo Aquí tenemos de DC, varias cosas Tenemos Doctor Strange, que está por acá Mucho de Marvel Acá está Star Wars Vario de Star Wars, me dice ese Guardia de la Moria Han Solo Hay ediciones especiales Retro Aquí tenemos de las princesas Estos son a Disney villanos Mucho, mucho de Disney villanos Ah, qué bonito, las chicas súper poderosas, también por ahí de Avatar Ahí está Corra Aventuras en el Tiempo Matrix Disney Alicia, estos son los que se los juntan Y es el trenecito de Disney, tal cual, edición de aniversario Tenemos de la Bella y la Bestia Varios de la Bella y la Bestia de este lado El Juego del Calamar Está por acá Gambit G.I. Joe De la línea de Funko Por allá Tortugas Ninja Además, Match Strike De lo nuevo de Marvel Tortugas Ninja Comic Jurassic World King Kong contra Godzilla Volver al Futuro Princesas Disney Hay un montón Y aparte solo esta es una parte Del otro lado hay más Y en otra sección hay todavía más Que seguramente ahorita vamos a ver Ahí está lo de Legalmente Rubia Tenemos de Lumbra Araña Varias cosas E.T. Hay Tokidokis Y así, varias Ahora sí que ¿Cuál les gustó? Escríbanlo en los comentarios Conoce los poderes curativos del juguete Alivia Males como Berrinches Tristezas Soledad Estrés Y Enojo Y mucho más Estamos en Toys in the Box En Coyoacán Y bueno, aquí tenemos A Tony Stark Endgame Esto es un Hot Toy Y miren esta maravilla Lego Star Wars El Halcón Milenario Es uno de los sets No es el más grande Pero es uno de los sets Más grandes que hay Que está increíble Aquí tenemos Legends de Hulk Versus Wolverine Aquí tenemos La Cantina De Mandalorian Aquí está la nave De Boba Fett Este está muy interesante Porque todavía se llama Slave One Slave One 20 aniversario edición Entonces vale mucho la pena Edición de 20 aniversario Porque todavía se llama Slave One No tiene el otro nombre De nave Boba Fett Aquí tenemos un R2 Aquí tenemos a Weapon X De los Grandes de Marvel Aquí está Lo de Lego Aquí de este lado Encontramos Más Funko Más Funko por allá Nomás que están remodelando La tienda Y no hay como mucho espacio Para accesar Pero tenemos ahí The It Mira de Batman Forever Assassin's Creed The Flash Fantastic Four Allí tenemos De los Eternals Las estas ediciones Grandes Para allá Colocar Tanto De BTS Jurassic World Jurassic Park El T-Rex Los de DCS De Superman Aquí tenemos El castillo De Disney Y aquí tenemos A Obi-Wan El El gato Este es uno De Pac-Man Es una mini maquinita Que encontramos De este lado Aquí están Aquí está el de YouTube El de Lacton Baby Aquí está Este Masters of the Universe He-Man con Battle Cat Uf Un montón de cosas A ver si podemos pasar Como tantito Por acá Aquí tenemos El de Winnie the Pooh Lego Ideas El Lego Technic Aquí de este lado Están Los Mickey Mouse Colecciones de Mickey De todos De todos los tiempos A ver Ahorita vamos a Darme una vuelta Aquí tenemos El Camper De Lego Este es De Lego Ninjago Es una maravilla Miren nada más De Lego Ninjago Ahorita vemos Un espado de Star Wars Que acabo de ver Aquí está El de Mario Toys in the Box Y Aquí está Reanimation Linkin Park Claro Aquí está El de Queen Aquí tenemos El de Queen Aquí tenemos Indy Lopper De este lado Ahorita quería ver El de Superman Déjame veo Aquí está Visión Aquí está El de Supes De Action Comics El número uno Uy Hay de Rugrats De este lado Ricky Morty Boba Fett Y así Continuamos Aquí encontramos Un poquito De todo Aquí tenemos Algo de The Joker La Maximum Venom Storm Collectibles Cami de Storm Collectibles Que maravilla Y aparte Es edición De San Diego Comic Con Aquí tenemos Una Catwoman Los del Chavo De Aaron Studios Maravilla Los del Chavo Es como raro Encontrarlos De Aaron Studios Aquí tenemos Barbie Uy Este Sonic Este Sonic Está fantástico ¿Este de quién es? Bueno Sonic número uno Aquí tenemos Un Charizard De De los gigantes De Funko También está Vegeta Tenemos Stitch Tenemos a Zully Disfrazado Marciano Marciano Disfrazado de Zully Star Wars Leia Organa El Sable de Luz El Sombrero Seleccionador Y bueno Continuamos De este lado Línea Collector Aquí tenemos The Overwatch The Good Smile Company Todo esto es de The Good Smile Aquí tenemos The The Machinations Los Muppets Edición de San Diego Comic Con Maravilla Acá hay más Funko Ediciones especiales De música De anime Ahí hay cosas De Dragon Ball Porque hay más Por allá atrás Aquí está Todo lo de Van Presto Incluyendo De One Piece Este Naruto Demon Slayer Caballero del Zodíaco De este lado Dragon Ball Etcétera Increíble Y aquí están Los juegos de mesa Por ejemplo Están aquí Los de Mandalorian Los de Gro Gro Sequence De Harry Potter Sequence Es un juego increíble Se lo recomiendo Aquí tenemos Monopoly De Marvel Monopoly De Deadpool Monopoly Star Wars Este lo quería ver Monopoly De Mandalorian Y aquí está El de Jurassic Park De este lado Ahí encontramos Muchos más Funkos Hay algo de McFarlane Toys También Está por ahí Man Bat Ahí tenemos Killer Croc Funkos siguientes De Star Wars Ahí está Skeletor Tenemos a Kong Tenemos a los de Halo Tenemos a Lucario Ahí tenemos Pokémon Ahí está el Gigantosaurus También De la línea De Funko Gigantes Jack Skellington Naruto Pokémon Dragon Ball Dragon Ball Peppa Pig Demon Slayer Los de música Iron Maiden Salten Pipas Slayer Whitney Houston BTS U2 Caballeros del Zodiaco Full Metal Alchemist Uy Aquí están los de los deportes Demon Slayer Increíble Heishin Impact McFarlane Toys Iron Studios Y así Hay un montón de maravillas Además de rompecabezas Juegos de mesa Muñecas Y todo lo que a ustedes les guste De este universo De los juguetes Y los coleccionables Esta es una tienda Que se llama Toys in the Box Es una tienda independiente Y pues es raro Ver este tipo de jugueterías Y es muy bonito De repente Entrar a ver Todo lo que hay Y a ver si nos enamoramos De algo Y esta fue la visita A Toys in the Box Estamos en Hidalgo En Coyoacán Número 9 Y pues Vengan a visitar Pásen a ver Y si les gustó algo Escríbanlo en los comentarios Que más les gustaría ver Yo soy Berni Y nos vemos en la próxima Aquí en Juegos Jujetes Y Coleccionables Adiós amigos Bye